¡Márcalo, Wilson, que nos fuimos! ¡Vamos allá! El que tiene vaca, le te rica el cuero El que tiene vaca, le te rica el cuero Y yo como no tengo, mete rico el huevo El que tiene vaca, le te rica el cuero El que tiene vaca, le te rica el cuero Y yo como no tengo, mete rico el huevo Ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá Oye esta, la mujer que vaya conmigo a una fiesta La mujer que vaya conmigo a una fiesta Tiene que dejarse Mámenle una teta La teta Dios mío Oye como es feliz, déjame terminar Ok, ok Oye como que va, oye caballo Yo te he confundido La mujer que vaya conmigo a una fiesta La mujer que vaya conmigo a una fiesta Tiene que dejarse agarrar la oreja Ah bueno Tiene que dejarse agarrar la oreja Ay mamá, ay mamá Ay mamá, ay mamá Ay mamá, ay mamá Pa' que el matrimonio no le dure poco Pa' que el matrimonio no le dure poco A la mujer suya Mámenle ese tonto Ey tonto Otra vez feliz Oye como es la vaina feliz Ay, ay Pa' que el matrimonio no le dure poco Pa' que el matrimonio no le dure poco A la mujer suya Dígale piropo Ah bueno A la mujer suya Dígale piropo Ay mamá, ay mamá Ay mamá, ay mamá Ay mamá, ay mamá Moreno Polanco Oye lo que me pasó Moreno Polanco Allá en Nueva York Después de una fiesta Me pasó esta vaina Me llevé una chica Pa' mi habitación Me llevé una chica Pa' mi habitación Cuando le quité la ropa Era un maricón Era un maricón No, no Esa no la voy a dejar pasar No Apágame ese micrófono Yo tengo que decir la verdad Ey Oye como es la vaina Ponme atención Esa no la voy a dejar pasar No Oye que fue lo que pasó Me llevé una chica Pa' mi habitación Me llevé una chica Pa' mi habitación Cuando le quité la ropa Era un maquinón Ah bueno Le quité la ropa Y no tenía condón Ay mamá y mamá 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 Atención los hombres Que esto que me pasó Les sirve de ejemplo a ustedes A mí me votó La mujer que amaba A mí me votó La mujer que amaba Y era porque yo No se lo mamaba Mamá y mamá Ay 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 mamá y mamá Si con tu mujer Tú tienes problemas Si con tu mujer Tú tienes problemas Esta misma noche Mételes a ñema Mira que me gustó Mira que me gustó ese Ese me gustó Pero tengo que corregirlo Porque ese es mi deber Ese es mi deber Oye Tengo que hacer esa corrección Si con tu mujer Tú tienes problemas Si con tu mujer Tú tienes problemas Esta misma noche Conversa con ella Esta misma noche Conversa con ella Ay mamá y mamá Ay mamá y mamá Ay mamá y mamá La mujer que baile Conmigo a lo oscuro La mujer que baile Conmigo a lo oscuro Tiene que dejarse Agarrar el culo El culo Ah pues un negocio Oye como es La mujer que baile Conmigo a lo oscuro La mujer que baile Conmigo a lo oscuro Tiene que dejarse Agarrar el cuello Eso no pega Tiene que dejarse Agarrar el cuello Ay mamá y mamá Ay mamá y mamá Ay mamá y mamá Rima Ahora rima Rímame esta que te voy a decir ahora A ver si es verdad Dale Oye Pa' que rime con esta que te voy a decir ahora Feliz te lo digo Que no te me pierdas Feliz te lo digo Que no te me pierdas Lo que tú estás rimando Eso es pura mierda Lo que tú estás rimando Eso es lo que va Ay mamá y mamá Ay mamá y mamá Ay mamá y mamá Soy Miguel El artista Pa' que el matrimonio No le dure poco Pa' que el matrimonio No le dure poco A la mujer suya Mamelece toto Es ahí que pega Es ahí Aplauso para Feliz Tambora Va bien ahí Amén Amén